Construyendo Ciudad de Bogotá, Región Juan Carlos de Castañeda, también técnico del equipo de fútbol sonoro. Importante reconocimiento que se le hace a los deportistas. ¿Se esperaba esas cifras que les han entregado en el día de hoy? Bienvenido. Sobre todo en los diplomas, ¿no? Bueno, digamos que uno como entrenador, y yo sé que los deportistas, porque lo hemos hablado, pues digamos que uno siempre se prepara y se en busca del logro, porque aparte de que sea un logro personal, pues también es una parte de representación tanto del municipio, del departamento y pues del país, y pues ya por añadidadura esos reconocimientos. Entonces pues muy contentos porque pues se logró que ellos tuvieran ese incentivo por el logro que se logró. Entonces pues digamos que siempre se trabaja en pro de obtener los logros deportivos y no de pronto tanto económicos. Pero muchas gracias al gobernador, a la doctora Luz Marina por ese apoyo que viene brindando a los deportistas y pues ahí también hacemos parte de ese incentivo. ¿Hay escenario exclusivo para el fútbol sonoro en Cundinamarca? ¿Una cancha que sea exclusiva? No, no, en la actualidad no contamos con un escenario deportivo. Hemos hablado, hemos hablado con el gobernador, hemos hablado con la directora de deportes, la alcaldía de la mesa también nos viene apoyando en busca de que este deporte que ha obtenido el diploma paralímpico pueda en unos años próximos tener un escenario específico para el deporte. Eso justamente se trata, en octubre hay representación en Argentina de las mujeres, ¿van a haber apoyo? Bueno, el tema de Argentina está un poco complicado porque es un deporte en desarrollo, entonces estamos en busca de que se pueda obtener ese recurso, pero pues por ser un tema, un deporte en desarrollo no se cuenta con mucho apoyo para esta representación. ¿Aprovecho al gobernador que lo tenía allá al lado? Bueno, pues digamos que, vuelvo y repito, por lo que es un tema en desarrollo es un tema más que todo federativo y pues es una investación que llegó directamente a la federación, entonces dependemos de las directrices que tome la federación. Y dos preguntas de cierre, en la rueda de prensa de los paralímpicos pregunté por el tema del fútbol, si se llega a profesionalizar o no, bueno, que haya fútbol sonoro en el país, quedó en veremos, ¿qué se necesita para que haya fútbol sonoro en el país? Bueno, digamos que necesitamos el apoyo también de la empresa privada, aquí es muy importante que tengamos ese logro y ese apoyo para que así mismo hayan recursos para los deportistas. Digamos que el gobierno departamental, municipal y nacional vienen apoyando, pero sí necesitamos el apoyo de la empresa privada para poder organizar este torneo como lo hace Brasil. No solo tiene el apoyo del gobierno, sino también tiene el apoyo de la empresa privada, por eso ellos logran tener la única liga profesional a nivel mundial. Porque usted lo dijo allí cuando se perdió también la medalla de bronce con Brasil, ¿cierto? Que desde cuenta Argentina dónde está y dónde está Brasil, que son los que tienen fútbol. Nosotros, a lo largo de Francia y Canadá, pues, que se disputaron esas medallas, estábamos en desventaja, usted lo dijo también finalizando el partido. Bueno, creo que fue el profe Fernando, pero pues, bueno, digamos que con las limitaciones que se tienen, porque los recursos son totalmente diferentes en todos estos países, pero hemos trabajado y con esto hemos logrado eso, es que lógicamente esperamos algo más de apoyo, pero vuelvo y repito, requerimos del apoyo de la empresa privada para que esto se logre. ¿Qué más sigue? Bueno, este año lo que nos queda ya es el torneo nacional, que es en el mes de agosto, de octubre. Listo, le saludo a la muy amable. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por hacer visible este deporte. ¿Listo?